La sesión ordinaria de todos los martes La sesión ordinaria de todos los martes En función de los conocimientos adquiridos en la práctica de los trasplantes de órganos Pero en particular por el desarrollo de eficaces métodos de hipotermia renal Para conseguir la conservación del riñón aislado Y la introducción de la microcirugía en nuestra especialidad Y lo posible la presión de una nueva cirugía La extracción de un órgano enfermo Su traslado y reparación en un banco de trabajo Y posteriormente devuelto al enfermo Es la cirugía extracorpórea o cirugía ex vivo